Hola amigos y bienvenidos hoy a un juego de Fórmula 1 de la Sega Game Gear Y bueno siempre traigo últimamente juegos de la Sega Game Gear porque es una consola que es muy poco Pues como se suele decir Bastante poco recordada y merece un poco de atención también, ¿no? Claramente, estas consolas míticas pues también Ahí, vamos a ver ahí, ahí está, perfecto Y ya está Name Driver, Maker Sticks, correcto Bueno, vamos a ver, cuatro vueltas Ocho vueltas, vamos a ver San Marino, Italia Algo difícil, venga Australia, Australia, este era como era este, la del aire Empezamos en, sí Japón Japanese Grand Prix, vamos a ver Salgo de posición, acaba en posición octava, final Vamos Vamos ¿De qué voy? Dios, Dios Tomamos la primera chican, señores Madre mía, qué guapo está este juego, señores Qué guapo está Está mejor que los de la Game Boy, eh Aquí Nintendo ganó, eh Gente que voy, posición novena Tengo que acabar quinto, creo, octavo, no sé No sé qué coche tengo, tengo un Prospeyot, creo Y eso es la velocidad Wow, el túnel este Para arriba No No, mamá Oh, me pasó ese, puta ¿Qué cojones es ese coche en Sauber? No, un, creo que es un Williams El que tengo yo es un Prospeyot, que ya lo sé Vamos, que por dónde estoy Estoy por allá abajo, vale Tengo que fijarme en el mapa también Ahí está, metemos caña Ahí os voy a toda velocidad Eh, ponen carátulas de Sonic ¿Qué dices? Hostia ¡Uuuh! ¡Qué velocidad llevo! 202 millos por hora Frena Ahí voy, madre mía, chaval Uf, a ver si remonto algo Que remonte una posición solo ¡Vamos! A toda velocidad A tope Un minuto 27 Hola, otra remontada Séptimo ya Ahí voy Estoy fijándome que ahora vienen las curvas estas De izquierda, derecha Izquierda de nuevo Derecha de nuevo A 150 millas por hora Bueno, sigue No, 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 no Derrapa el coche Tienen poca tracción Ya se ve Vamos Ahora pisarle mucho Que tenemos que... Ya vamos séptimos ¿Y ese quién es? Alex Kidd Alex Kidd y Sonic Son la propaganda, ¿no? Se autopromocionan a ellos mismos Mira, Sonic Sonic en las publicidades Qué gracioso Hostia, pues sí Y ese es Alex Kidd, creo Yo qué sé No sé quién es Ya no me preguntéis Ahí voy Perfecto Vamos a... Uuuh, uuuh, uuuh Qué guapo está este juego de Fórmula 1 Va, esto es... Ahora es verdad que era para la semana, señores Pues voy a subir vídeos de Fórmula 1 también Porque estos días estuve con los exámenes Y no pude Y no tuve tiempo a nada Absolutamente a nada, señores Uuuh Uuuh Ahí estamos Vamos de séptimos A ver si pillamos a alguien ahora a esta velocidad Ahí está otro Otro más, sexto Vamos, estamos adelantando ¿Cuántas vueltas? Un minuto trece Vuelta rápida de pista Creo que soy el más rápido en pista ahora mismo Ahí está Curva muy bien tomada Lo que pasa es que no me ponen los donde están los otros Eso no me gusta No, solo me ponen donde estoy yo O a menos que me pongan donde está el de adelante Como hacía el Fórmula 1-2000 de Game Boy Para ver más o menos la distancia temporal Que le tengo que recortar, ¿no? Sí No, mierda Pit Tengo que parar en el pit stop ¿Y cómo entro yo al pit? ¿Cómo entro yo al pit? ¿Y eso qué es? Eso rojo, el de res Vamos Vamos Vamos, písale Uf, ¿cómo va esto, señores? ¿Cómo entro ahora al pit stop? ¿Cómo entro ahora al pit? ¿Cómo entro ahora al pit? Que no sé cómo entrar al pit stop ahora No, no sé Pit Yo que sé cómo se entra eso ¿Cómo se entra al pit? No sé No Madre Que lo parió No Y más si me envistes, hijo puta Ahora me va a costar recuperar ritmo Bueno, vamos a ver Este juego es demasiado gracioso No Octavo Séptimo Madre mía Uf, cómo me derrapó ahí, eh Me derrapó Que dejé La 4 de 7 O la 4 de 8 O algo así era Vamos, ahora a meterle gas ¿Pero cómo entro a boxes, tío? A ver, ¿cómo entro a boxes? Pone pit Pero ¿cómo entro al pit? No sé dónde hay pit stop Pit stop Y ya salí Ya voy séptimo O sea, de nuevo Que no sé cómo entrar a boxes Estoy muy lento Estoy pisándole al máximo Y voy muy lento por culpa de eso Vamos, ahora písale a tope ¿Cómo es entrar al pit? Vale Bueno, no sé cómo entrar al pit Olvídate Un minuto 35 Me cago en Dios Bueno, por nada Toma por el culo No hay pit stop Pues nada Vamos a intentar correr Lo máximo mejor posible Con lo que tengo Si Si alguien me sabe decir el pit stop Pues haré un segundo gameplay Si me apetece, claro Ahí, ahí, ahí Vamos Oh, no, 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 no Vamos, wey Vamos a ver Este de Formula 1 es entretenido que te cagas Es divertido como el solo Oh, no Hostia, me acabo de doblar uno O sea, no Qué pasada O sea, me acaban de doblar Vamos Eh, no, la pausa no Pero, ¿cómo entro al pit? A ver No se puede ir al pit Aquí, ¿no? Lab 5 de 8 Uf, y voy lentísimo Soy ahora mismo como un Ahora tengo que dejar pasarle a todos Vamos Madre mía, señores ¿Aquellos eran los del pit? No me vengas a joder, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? No No me fastidies Que eran aquellos que estaban ahí al lado Hostia Espera, espera, espera Voy a ver Hostia, aparte va basado en Suzuka al máximo O sea, con las Con todo lo que hay al fondo Dibujado y todo La hostia Con la Noria ya de fondo Muy bien hecho Sí, señor Uf, no me gira nada, eh Pero lo bueno es el sonido Que parecen de un Fórmula 1 Sí, en 8 bits Un Fórmula 1 en 8 bits No, mamá Cuidado ahí, hombre Joder ¿Cómo arranca esto ahora? Madre mía De que ellos son de boxes No me vengas a joder Uf Están los primeros que pasan volando Señores Los primeros A ver No, 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 no Voy a ver si son aquellos de allí Voy a pararme allí Uf, voy muy lento, eh Demasiado lento ¿Pero esto qué? ¿Es un Prospeyot o qué? ¿Debe ser un Prospeyot? No A ver No, no son No son No sé qué era eso O sea, ¿qué hacen ahí? No sé No, hoy voy octavo No puede ser eso Vamos Madre tesea Madre tesea Madre tesea No, 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 no Vamos a ver Voy octavo, señores ¿Cómo puede ser eso? Un minuto cincuenta y uno Joder, chaval Qué lento soy No, mamá Vamos Vamos Qué juego más divertido Vamos Bueno, al menos ahora gira bien En algunas partes Cuando antes me iba como el culo Vamos Ahora tengo que subir para arriba Bueno Pero a la curva cerrada Más cerrada Del circuito de Suzuka Esta Hay otra más adelante Pero no es tan cerrada Con la distancia que le llevaba Aquel cabrón Madre mía Ahora voy de octavo de nuevo Dios No me voy No te voy a dejar pasar Mierda Así que tengo que dejarle pasar Joder Me frena solo No puedo pasarle Vamos Ahora a toda velocidad Vamos Vamos Písale Joder Se va muy lento ahora O sea Desde que tengo los neumáticos Jodidos Mira Puff Vamos Rebufo Rebufo Y fuera Aunque bueno Me llevo la vuelta rápida Al menos me llevo algo Eh Cabrón Y me embiste ¿Serás hijo de perra? O octavo Vamos Ahora a ver quién pilla El séptimo Estoy probando Es la primera vez Que juego este juego Los reyes A ver hombre Písale Madre mía De último Uh Que pasada No 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 A ver Ahí estamos Que guapo O sea Un juego así De Formula 1 Tengo otros guardados De la Sega Game Gear Que son una pasada Que os van a gustar Muchísimo Este es uno de los Que más Me gustaron O sea Personalmente Por el sonido del coche Si Ya estamos en la última vuelta Así que me lo voy a tomar Con relaxing people Vamos a ver A ver Espera ¿Cuánto? ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde vas? Ahí 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 Muy bien Vale Menos mal que solo hay ocho coches Creo No Antes salí era noveno No sé dónde se fue el noveno Uf El noveno debe ir peor que yo Bastante O sea Para ir noveno Madre mía Porque no lo miro ya Y ahora me pase yo Con cara de Me cago en tu puta madre Bien Bueno Acabamos una carrera Bah ¿Qué se le va a hacer? Posición octava Bah Posición ocho Vale Oh Australian Grand Prix Acaba en séptima posición Bah A ver Esta al menos me dan Un margen Estamos en Adelaide Vamos Vamos Hostia Pero mira Hay nueve coches ¿Y dónde iría el otro? Tío O sea ¿Dónde se quedaría el noveno En el anterior? Macho Me va a ir peor que yo Ya es Da pena Vamos Séptimo No Madre mía Y he visto contra uno Maldita sea Vamos ahora A meterle gas Ahora tengo que quedar Séptimo Pero va muy rápido Los hijos de puta No sé por qué lo elegí En difícil Da igual Soy medio masoca Y lo elijo todo en difícil No Joder No le doy pasado a estos hijos de puta Pequeños hijos de puta Vamos a ver Ahora Octavo Ahora sí Ahora Vamos a ver ¿Dónde están los primeros? No No me quiero que me pasen Vamos Ahora sí Uff Uyuyuyuyuy Está el duelo Servido en pista Señores Ahora soy séptimo Estoy bien Pero quiero saber Cómo se entra en el pit stop O sea Quiero hacer una parada en boxes Quiero hacer una parada en boxes Como todo Dios sabe Ahora otra para la derecha No Madre mía O sea No doy pasado al sexto Quiero quedar sexto Que así puntúo Creo En estas épocas Solo puntuaba hasta el sexto Creo En el 98 O era hasta el cuarto Bueno Creo que era hasta el sexto O sea Era una movida Antes Uyuyuyuyuy Vamos 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 Ahora sí Imagínate elegir Monza Tío Con las rectas que tiene eso Uff Ya tío Monza Es una pasada señores Señores ¿O no? Damas y caballeros Esto voy a 200 kilómetros por hora Ahora tengo que pillar al de adelante Sí o sí Sí Lo pillo de sobra No Pero me va a pasar de nuevo Joder Menudo duelo Estoy echando con el de adelante Macho Muy rápido el coche Pero no giro una mierda Y ahora voy a lento Y tengo que quedar séptimo Me va a costar bastante Madre mía Señores Vamos a ver Vamos a ver Un minuto 20 Bueno Joder tío Vamos a ver Corre Corre coche Corre Sin mirar atrás Cor Yo soy un superman Soy un hombre muy sencillo Que te quiere enamorar Mira que Yo soy aquel Bla 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 Ahora lo voy a pisar al máximo Venga Vamos Me van a pasar Y me pasaron los dos Serán hijos de puta Iba séptimo Y ahora voy octavo Pero como se para en el pit stop Joder Madre mía Ahora Vamos A ver Vamos Ahí hombre No Madre mía No tío Joder Tío No Y me visten dos Es que me cago en la hostia O sea no tengo suerte hoy Vamos a ver Voy a Voy a pillarme el Formula 1 2002 Joder Otra Ahora el noveno También Vale Bien Como se sale de aquí Bueno Un momento voy a salir Y vuelvo ahora Bueno Ahora vamos a arcade De nuevo Normal Ahora fácil Hombre me cago en la hostia Joder El nombre da igual Ahora mismo Lo tuve Volver a reiniciar Cuatro vueltas Porque Porque si Este tiene buenas rectas Así que Quedar en posición 8 Vale Ahora Ojalá Quede mejor Acabar el gameplay De una manera épica Quedo que acabar en 8 O mejor Vamos Vamos Ahora si Ahora puedo remontar mejor Vamos 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 El primer Es curva Es para aquí No tío No tío Me cago en la hostia Vamos Hostia Ni en fácil remonto Es que me cago en Dios Puto juego Estos si que eran juegos De Fórmula 1 Duros Vamos O igual eran menos reales Y por eso parecía difícil Vamos Ahora si En la recta Ahora octavo En la recta Viene una recta Que es flipante Vamos 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 a esta recta Venga Dios Joder Que velocidad Vamos Menos mal que son 4 vueltas Vamos Ya voy séptimo Ahora voy Voy con un misil Señores Vamos Vamos Remonta Sexto Bien No Dios Vamos Sexto Ahí estamos 200 millas Que serían 340 kilómetros por hora 210 millas Como mucho Que pillara este coche Ah está bien Está bastante bien Lo que pasa es que era muy sencillito El juego Para una Game Gear Claramente No tendría unos gráficos Como Fórmula 1 2012 O así de la Play Pero está bien Está muy bien el juego Ahí Vamos a Intentarnos Envestir las curvas Ahí Ahí Vamos Ahí Ahora a toda velocidad A ver si pillo a alguien A ver A ver si pillo a alguien Ahora En la recta Si pillo al quinto Al quinto Bien Quinto ya Vamos Al quinto Bien 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 Vamos ahora a toda velocidad Vamos Ahora por otros Vamos A ver si hay más Si tiene que haber cuatro más Ja 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 Vale Porque hay cuatro delante mío Si no No iría Quinto Aún me quedan Dos o tres vueltas Creo que soy el más rápido En pista Y de sobra Ahora mismo Si Bueno Al menos me llevo la vuelta rápida Más o menos Es algo Algo satisfactorio Sexta Un minuto diecinueve Vuelta rápida Personal Ahí Ahí hay Curva ras Máxima Y ahora toda velocidad En la recta A ver Hay una curva aquí Medio tal Dios Va al máximo Ahí estamos Muy bien Cuarto Quinta Quinta velocidad Ahora salimos de toda velocidad aquí Con una instalación tremenda A por los primeros Esto me recuerda al anime de Capeta Que es la hostia O por qué Porque es la hostia Porque es de Fórmula 1 Un anime de Fórmula 1 Sí Faster than you Vamos que estoy ahora a toda velocidad De que voy quinto ¿Entró alguna pit stop? No entró nadie No entró nadie al pit Y tampoco sé cómo entrar al pit Uy, están ahí al cuarto ya Lo miro Lo miro al cuarto Vamos Estoy recordándole segundos Como un poseso Un poseso es a suar Ahí está Un minuto quince Vuelta rápida Sí, soy el más rápido en pista Ahora mismo Porque me ponen la vuelta mía No la de ellos Como el más rápido Cuarto ya Cuarto ya Madre mía, señores Estoy remontando como un poseso Y estoy en la última vuelta Puedo acabar en podio aún Así que vamos a meterle gas Vamos Vamos Vuelta rápida Estoy ganando puntos Mira los puntos allí Aquellos son los puntos de De máximo avance Para motivar aún más Vamos Oh, el tercero No, el cuarto Ya estoy doblando a los demás Hostia Antes me doblaban Ahora os doblo yo Ja, ja, ja Ahora os doblo yo Vamos a... Va a ser un final épico, señores Vamos Vamos Ahí estamos Con toda velocidad Con el Fórmula 1 El Prospeyot A ver si puedo acabar en podio, señores A ver, a ver Acabar cuarto está bastante bien Dentro de lo que cabe Dios Qué guapo Vamos, vamos Vamos Ahí estamos, señores Ahí estamos Y primera Cuarta posición Merecida que nunca En un minuto 16 Y se me hice vuelta rápida de pista Posición cuarto Vale Perfecto Muy bien Points 82.000 Hostia Ahora que tengo que acabar En... Oh, ahora como en Silverstone Bueno, hago esta y acabo el gameplay A ver esta qué tal Vamos Ahora sí Ahora salimos de la curva esta Iniciamos en curva Hostia, qué guapo Vamos Ahora por el medio de los dos Cuarto ya Quinto Menuda salida Chavales Ahora tengo que Intentar Afianzar mis curvas Ahí Hay que afianzar las curvas Si no, imposible A ver Ahí Vale, cuarto Bien Ahora ya cuarto Y ahora El tercero es este Uy Vamos cuartos ya Y acabamos de empezar Bien Buena señal Vamos Que hoy empezamos fuertes Con las... Con el gameplay este Al principio nos fue mal Porque fue una toma de contacto Pero ahora nos va bastante bien También es que bajé el rango Porque aún tengo que aprender bastante Este juego Es la primera vez que lo juego Si os digo la verdad Vamos Pásale Tercero Vamos en podio ya Vamos en podio Vamos Vamos, vamos, vamos Lab 1 Quedan 3 más No Madre mía No Voy a perder el podio A ver, a ver, a ver A ver Bien Ahora imagínate que sale Una celebración de podio Sería la hostia Bueno Por soñar es gratis ¿No? Así que Una celebración de podio Y de la hostia Minuto 13 Así que En 4 minutitos Esto se acaba Bueno en 3 Ahora mismo Que ya di una vuelta Sí Muy interesante Sí señor Me gustó el juego Es interesante Muy bonito Es algo que Innovador Que buscaba Desde hace tiempo Bueno innovador Para la época O sea Innovador para los 90 Porque Traía lo que se suele decir Un juego De Formula 1 decente Para los años Que eran Que eran los años 90 Muy innovador También en aquella época Salía la Play 1 Y todo esto Es muy mítico Bueno la Super Nintendo 1991 Este era bastante moderno Para la época Sí señor Tengo que decirlo Y lo digo Gané antes 8000 puntos Creo ¿No? O cuánto 8000 o 80.000 Es que no sé 8000 creo Una pasada también Hoy llevo ya 3000 Vamos que igual Os pillo Igual ¿Dónde irá el segundo Y el primero? Madre mía ¿Cómo van? ¿Pero quién son El segundo y el primero? Vamos Ahora estoy en Silverstone La carrera de Formula 1 Que va a venir Para la semana Sí Sí, 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 sí Ahí estamos Un minuto 8 Vuelta rápido Madre mía Ahora aún más rápido Que antes ¿Cómo soy tan rápido? Tío, o sea Ahora 4 segundos Más rápido Que antes Ahí Creo que los miro Un coche gris Creo que es un McLaren O un McLaren O un Mercedes Bueno, alguno de estos O un McLaren Mercedes Ja, ja, ja Qué malo Ese chiste es malo ya Ese es muy viejo ya Un chiste de Formula 1 Son cosas de Son cosas de Formula 1 McLaren, Mercedes Y esto todo Quien sea forofo De la Formula 1 Sabe de qué hablo Sabe muy bien De qué hablo Vamos Hay más juegos De Formula 1 De esta consola Por favor Si alguien sabe Que me diga Gracias Le estaré muy Muy bien agradecido Bueno, vamos Aquí Vale, estoy doblando A los otros Pensé que eran Otros coches Estoy batiendo Mi propio tiempo Y eso está bien Hay curvas aquí Muy cerradas Que no me gustan Estas son las últimas De Silverstone También tan complicadas En el juego este Como en el Formula 1 2011 Si Acaso que ahora Silverstone En el Formula 1 2011 Tiene una curva cerrada O algo más Más adentro Por culpa del De que hay zonas de DRS Cosa que antes no había Eso Eso antes no había No El DRS Se implantó en 2010 Aún El DRS Si Y el KERS en 2009 Así que aún queda Aunque aún Quedaba mucho tiempo Para que saliera Quedaban como 20 años Para que saliera el DRS Casi Si casi 20 años Desde que salió este juego Que este juego Creo que salía en el 91 Por ahí Vamos Bueno mira Al menos hizo una buena arrancada Y que fui tercero Bueno Ahora vamos a meterle Cañita Cañita buena Cañita brava A ver Oh ¿Y esto qué es? Nada No es nada Es un doblado Pensé que era otro coche Es un doblado ¿Pero cuántos coches Estábamos doblando? Pasada Era otro doblado Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este gameplay A mi al menos Me divierte mucho Este juego Es una pasada Y bueno Vamos a llegar a meta Al menos de una forma épica Y en podio Y un minuto 7 Vuelta rápida de nuevo Madre mía Chavales Posición 3 R3 Bien Bueno amigos Espero que os haya gustado Este Puntos 84.539 Bien Espero que os haya gustado Este Este gameplay Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Cuídense Chao